Buenos días, Jesús. Información en vivo. Efectivamente, hay preocupación con respecto a la disminución del volumen hídrico en el lago más alto del mundo, en el lago Titicaca. Esto lo alertaron los transportistas acuáticos del puerto de Muelle de la ciudad de Puno. Ellos mostraron su preocupación con respecto a la disminución del nivel del agua en el interior del lago Titicaca, pues indicaron que ha bajado aproximadamente dos metros debido a la escasez hídrica que enfrenta la región a causa del fenómeno del niño. El presidente de esta asociación de transportistas, Juan Ramos Coila, indicó que la reducción del nivel del agua está afectando a sus embarcaciones, que realizan el transporte diario hacia las islas flotantes de los suros a Mantaní y Taquile. Escuchemos brevemente sus declaraciones. El puerto de Muelle de la ciudad de Puno Recordamos en 2008, el puerto de Muelle hasta Zalecón, que era nivel Chocaba y lago Titicaca, nivel lago, ¿no? Pochocaba. Hoy en día vemos hasta seco, aproximadamente 20 metros, algo más, ¿no? Ha bajado bastante el nivel lago. Ahora nuestro embarcadero que es puerto de Muelle flotante, se nota, el nivel está bajo. Está seco. Bueno, se evidencia, se puede ver el fondo, ¿no? El fondo, verlo, hay 80 centímetros, creo. Muy verdad, ¿no? Parece que tiene 2 metros. Estamos en el mes de julio, a 12 centímetros, para secar más. Estamos preocupados, ¿no? Muy bien, eran palabras del señor Juan Ramos Coila, ¿no? Además, indicó que estas consecuencias también están afectando a los motores que ellos utilizan, ya que están prácticamente sus lanchas parados en la tierra. Por este motivo, indicó que es necesario retomar un proyecto que se tenía hace algún tiempo atrás por parte de la Dirección de Transporte Lacustre de la ciudad de Puno, para que pudieran instalar un nuevo puerto de Muelle Aguas Más Adentro. Desde Puno, informó José Yupanqui, para exitosa la voz que integra el Perú. Bueno, gracias, José, pero no te vayas en realidad, porque lo que yo he visto en imágenes, para que el público que nos escucha sepa, es una situación bastante crítica. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que no se presenta este escenario? Porque ver el nivel del lago Titicaca muy, muy bajo, con las embarcaciones básicamente al ras del suelo, tendría que en este momento llamar, ¿no es cierto?, a una respuesta de la autoridad encargada de esta situación. Claro, Jesús. Por lo menos el señor Juan Ramos, que es un transportista de hace bastante tiempo, nos indicaba de que, por ejemplo, en el año 2008, las aguas del lago Titicaca prácticamente rozaban con la bahía, ¿no?, con la bahía, y según los cálculos que nos han mostrado ese día, prácticamente el lago se ha recogido unos 20 metros, y esto definitivamente evidencia, ¿no?, el problema ambiental que estamos atravesando. Y él no podría precisar exactamente cuánto tiempo atrás se ha presentado un fenómeno de la misma magnitud y que está generando la misma preocupación. Sin embargo, por lo menos esos son los datos para que por lo menos podamos de repente pensar en los cambios climáticos que estamos soportando aquí en la región de Puno, ¿no?, y está afectando seriamente, principalmente, al lago más alto del mundo, al lago navegable más alto del mundo, que es justamente un atractivo turístico aquí, en la región de Puno. ¡Gracias!